Seguimos. Se cumplieron 40 años del estreno de una de las películas más emblemáticas de la historia del cine y una película que marcó a una generación. Estamos hablando de T, el extraterrestre. 40 años, en junio de 1982, llegaba la película de Steven Spielberg que conmovía al mundo entero la historia de este extraterrestre que es abandonado por su familia en la Tierra y adoptado por un niño, Elliot. Que obviamente crea una relación de amistad inimaginable. La película ganó cuatro Oscars en su momento y fue la más taquicera de 1982. Fue un guión de Spielberg que se escribió en otro rodaje. ¿Por qué? Porque lo escribió Spielberg mientras estaba filmando Los cazadores del arca perdida. La primera película de Indiana Jones. Y en medio de los parates, cuando tenía tiempo, escribía esta historia que lo venía siguiendo desde muy chico. Spielberg siempre dice que desde niño se vio cautivado por la posibilidad de vida extraterrestre. Hay que decir también que una de las mejores escenas, esta escena, la de E.T. volando con Elliot en la bicicleta, no fue idea de Steven Spielberg. Entra ahí. No la tires así nomás. Bueno, fue idea de un amigo de Spielberg que también es director. ¿Y se lo reconoció? Sí, sí. Robert Zemeckis, el director de Volver al futuro. Ah, Volver al futuro. Exactamente. Qué bueno. Fue quien le dio la idea a Spielberg para esa escena que sería la más emblemática y que de hecho ilustraría lo que es el logo de Amblin, la productora de Steven Spielberg. Vos ves una película de Amblin y el logo es Elliot con la bicicleta y E.T. en su canal. También Zemeckis utilizó ese recurso en Volver al futuro, ¿no? En escenas históricas. Bueno, sí, son amigos, como Lucas, también George Lucas, también. Es el trío de amigos, ¿no? Spielberg, Zemeckis, Lucas. Bueno, ahí estamos viendo. Qué linda película. Junio del 82. ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿La vieron ese mismo mes? ¿La película? ¿La vieron después? Mira, el Mundial, ¿no? Claro. El Mundial no muy bien recordado por Argentina. Sí. Entre partido y partido. ¿Sí? La película, ¿saben qué? Bueno, fue un éxito tan grande. Obviamente no había todavía, no había GHS, no está muy bien. ¿Vos la viste en ese momento, no? Sí, de hecho yo, es algo gracioso. Yo cumplo años en junio y en el cine de Berazategui, cuando se estrenaba una película familiar, iban a las escuelas a regalar entradas para sortear. Y cuando había un chico, un alumno de cumpleaños, la maestra no la sorteaba, se la regalaba al alumno de cumpleaños. Muy bien. Entonces, a mí me regaló las entradas para ver ET, la maestra, y la fui a ver con esas entradas y fue increíble. Mirá cómo te marcó esa maestra, ya desde ese día empezaste a ver cine de arriba. No. No, 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 no. De arriba no. Sin pagar entrada, ahora sos un profesional. No, no, no te voy a permitir. No, no te voy a permitir porque desde que tengo cinco años hasta los 20 que empecé a trabajar... Pero te marcó. No, no. Puedes decir que fue su primera van premier. Fue su primera van premier. Primera van premier. No, no lo diría No, yo creo que justamente me hicieron un regalo que a mí me importaba Me regalaron una entrada para ver el té La hubiera pagado igual porque, digamos, iba todas las semanas al cine Así que la hubiera pagado y de hecho quería ir a verla Pero bueno, lo recuerdo, recuerdo como algo muy bonito Así que bueno, 40 años de una película que envejeció muy bien Muy, muy bien Hoy se ve y sigue emocionando Obviamente la mano de Spielberg está presente en todas las escenas